50 personas migrantes y en condición de vulnerabilidad fueron seleccionadas por la ONG Acción contra el Hambre que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural y Económico realizó capacitaciones en proyectos productivos y entregó apoyos económicos. Este proceso se hizo el año pasado y aspiramos a que esta ONG vuelva a replicar este bonito proyecto este año, en el año 2021. Nosotros como Secretaría hicimos una intermediación, ellos entregaron la capacitación y también entregaron todos los recursos a esta población que fue escogida. De verdad que muy agradecidos con esta ONG. En reconocimiento a esta causa social, el gobierno local exaltó esta iniciativa que promueve la solidaridad entre los más necesitados. Es un reconocimiento sencillo pero bastante simbólico en el cual ese esfuerzo de llegar a todas esas familias y a todas estas personas más desfavorecidas debe ser premiado.